Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativo Primera Edición. Con Antonio Barea. Bienvenido a nuestra cita con la información. Comenzamos informativo en esta primera edición. Abrimos una nueva semana, por cierto, último día del mes de mayo. Hoy es día 31, hoy es día de la visitación de la Virgen María. Le decimos adiós a mayo, bienvenido junio, esperemos que sea un mes agradable, un mes bueno el que vamos a tener. Un fin de semana que hemos dejado detrás y un fin de semana donde hemos tenido diversas actividades, entre ellas para el mundo gofrate, con dos hermandades que están de aniversario. Por una parte la hermandad del prendimiento con el 75 aniversario y que hacía el traslado, ya que ha celebrado este fin de semana su trigo dedicado a su titular, a la Virgen del Amor y Desconsuelo. Pues primer y segundo día se ha llevado a cabo en la Capilla de las Monjas Mercedaria. Allí se hubo su traslado el viernes de lo que es de Santa María a la Capilla y el sábado lo hizo desde la Capilla hasta Santa María, que a través de las redes sociales, incluso en nuestro Facebook, lo puede usted encontrar, fotografía y vídeo de cómo fue ese traslado. Y otra de nuestras hermandades que ha sido protagonista, que nos trajo un rayo de luz a todos los que nos gusta esto de las procesiones, de las hermandades en la calle, de nuestra Semana Santa en definitiva, pues nos trajo ese rayo de luz, la hermandad de la Soledad. Motivo, celebraba el Rosario de la Aurora, ahí entre ya la noche y amaneciendo el día, en esa primera hora, siete y media de la mañana, se llevaba a cabo con público, eso sí, respetando esas medidas sanitarias, mascarillas, todo el mundo mascarilla, distancia social, gel hidroalcohólico, y se pudo disfrutar de esa Virgen de la Soledad sin su palio, con el paso de la hermandad del Nazareno, el paso que en Semana Santa lleva la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, pues era el paso en el cual se paseaba la Virgen de la Soledad por su barrio, por esas calles de su barrio San Pedro, fue muy cortito, algo más de media hora, lo que estuvo en la calle, pero se pudo disfrutar, y como digo, todos los que nos gustan, y a mí particularmente, que me gusta también la fotografía, estar delante por las calles haciendo esa foto que tuve la ocasión de hacerlo, pues fue un momento inolvidable, nos cargó batería, nos cargó adrenalina para un largo tiempo en el mundo cofrade, pues esperemos que eso, que hemos visto, vaya ya repercutiendo, porque Jerez también ha sacado diferentes poblaciones de Andalucía, ya están sacando sus pasos a la calle, y vamos a ver, el más inmediato aquí es San Antonio, pero todo apunta a que San Antonio no va a salir, hablaba el pasado sábado con su hermano mayor, con Paco Moreno, y me decía que seguramente, todavía se estaba estudiando, pero que seguramente se iba a celebrar el trido y no habría procesión, ya lo confirmaría, ya quedaría un día con nosotros para hacer la confirmación de cómo vamos a tener esa festividad de San Antonio, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, 13 días tan solo, para celebrarlo. Pues nada, y vivimos también en el plano deportivo, hemos vivido, hemos tenido un fin de semana, que hemos vivido muchos temas, y hemos vivido momentos amargos del deporte arcense, cuando el arco cruz de fútbol, ayer, y la mala suerte que tuvo, iba ganando un a cero, y una jugada ahí tonta, que no se suele ver en los partidos, el portero quiso hacer un pase al delantero, no lo consigue, el delantero se queda con la pelota, solo con la portería para el empate. Una victoria hubiera sido un rayito, aunque no estaría el equipo para mantener la categoría, pero hubiera sido un rayito. Al final un empate, lágrimas de los jugadores, llanto de los jugadores, ha dolido mucho ese descenso de categoría, dejamos ya la tercera división, y nos vamos a división de honor. Y hoy, pues, amanecemos con 19 grados de temperatura, lo que tenemos ahora mismo son las 9 y 6 minutos de esta mañana, y un día que vamos a tener un pleno. A partir de las 8 de la tarde se va a celebrar en el edificio Emprendedores el pleno ordinario de este mes de mayo, que contará con el orden del día, con un total de 15 puntos. Entre los puntos que se van a debatir, destaca que el equipo de gobierno presentará un levantamiento de reparo para la contratación de personal laboral temporal. Se llevará para su aprobación definitiva un proyecto de actuación para la implantación de un establecimiento turístico de la finca Regantío Viejo, y otro proyecto de actuación para la creación de un aparcamiento de vehículo industrial en la finca Huerto Perdido. En materia política, el Grupo Municipal del Partido Socialista presentará una moción para instar a la Junta de Andalucía, que renueve el programa Heradis. El Partido Popular presentará una propuesta para que se construya un parque canino en el Barrio Bajo, y el Grupo Municipal de Aipro presentará una propuesta para que se ponga en marcha una comisión de investigación que aclare los hechos ocurridos en la Guardería Virgen de las Nieve. Por otro lado, el equipo de gobierno dará cuenta de la resolución del Tribunal de Cuenta y el informe emitido por Fiscalía, y también se dará cuenta de una reunión mantenida recientemente en el Ministerio de Hacienda. En definitiva, un pleno con muchos puntos en el orden del día. Y nos vamos ahora con el COVID, que hay que seguir. Esto no se ha acabado, ¿eh?, porque hay muchas personas que se creen que el COVID se ha acabado, y más en Arco, que tenemos una cifra bastante altita, de 421, el porcentaje por los 100.000 habitantes. Es decir, que estamos en alto riesgo. No sé si llegamos al extremo, en muy, muy alto riesgo, estamos en 421. En Arco se han registrado 54 casos en los últimos siete días y 130 en los últimos 14 días. Desde el inicio de la pandemia se ha contagiado en el municipio 2.426 vecinos. Ha subido, por tanto, 17 con respecto al jueves. Se han curado 2.218. Ahora mismo la tasa de contagio de Arco está en 421. Y si el municipio llega a los 500, ojo, estamos ahí, vamos a ver cómo ha sido el fin de semana, cuando al mediodía nos dé los datos. Si llegamos a los 500, durante los próximos días se va a cerrar de forma perimental. Es decir, que no podremos salir de Arcos, ni podrán entrar en Arco. Eso sí, los trabajadores, eso sí, podrán salir y entrar. El resto, pues, no podremos salir. De ahí que inste a la población a que siga siendo muy prudente, sobre todo ante ese aumento de casos detectados en los últimos días. Mucha precaución. Al mediodía, en nuestro siguiente informativo, daremos cómo está la tasa, porque esta que hemos dado hoy es la del pasado viernes. Viernes cuenta el sábado, cuenta el domingo, y hoy, pues, nos darán nuevos datos, que esperemos de que sea un poco mejor. Le hablamos de un corte de luz para mañana. Bueno, pues, aviso de interrupción del suministro por trabajo de mantenimiento en las instalaciones. E-Distribución informa a sus clientes y público en general que para incrementar la calidad del servicio eléctrico va a realizar unos trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica en la zona fecha y hora a que se menciona ahora. Va a ser mañana de 8 de la mañana a 12. Calles, atención, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Luis García Benlanga, Nicaragua, Panamá, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Plaza de América y diseminados de Arcos de la Frontera, camino de espera. Por tanto, lo sepan nuestros oyentes, pues, ese corte por mejora de las instalaciones que va a ser en el día de mañana. El alcalde Isidoro Gambín cerró un acuerdo con la Diputación de Cádiz para que Arcos de la Frontera se beneficie de una subvención de 570.000 euros proveniente del nuevo plan Invierte que se va a destinar para continuar con las obras de la piscina cubierta. También, este encuentro en la Diputación de Cádiz sirvió para conseguir una subvención que se destinará para dotar al Centro de Atención Temprana de Arcos de unas instalaciones más amplias con la finalidad de poder atender a un mayor número de usuarios. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Arcos continúa realizando trabajo de mejora en las piscinas municipales de cara a la nueva época estival. Según ha anunciado el delegado municipal de infraestructura, Diego Carrera, ya la piscina municipal de Gédula está lista para su próxima apertura, que previsiblemente será a mediados de junio. Y en la piscina municipal de Arcos se están ultimando tareas de pintura, limpieza y electricidad. Detallar, además, que el año pasado se invirtieron más de 200.000 euros en las piscinas municipales de Arcos para adaptar la normativa de accesibilidad de personas con movilidad reducida y durante estos días se están pintando los pasos de peatones y señales horizontales en las inmediaciones del Centro Municipal de Deportes Náuticos. Así lo daba a conocer el delegado Diego Carrera. Una apuesta a punto que se están realizando en nuestras piscinas municipales. Una apuesta a punto por ese verano que ya nos viene encima. Ese verano que, a pesar de las críticas de la oposición, queremos poner en valor todas las gestiones que este equipo de gobierno ha hecho con anterioridad. Ya la piscina municipal de Gédula está finiquitada en todas las labores de mantenimiento. En la piscina municipal de Arcos, en los próximos días, de la misma manera, se han hecho labores de mantenimiento, labores de pintado, se han hecho labores de electricidad con respecto a las bombas de las piscinas. En definitiva, se han realizado unas labores de mantenimiento que están perfectamente estructuradas y organizadas para que, como bien digo, ese verano que nos llega ya, pues las piscinas, como todos los años, estén a punto. Quisiera recordar también la apuesta de este alcalde Isidoro Gambín con respecto a las instalaciones municipales que estamos visitando. Unas instalaciones municipales que ya desde 2011 hacia adelante teníamos lo que eran notificaciones con respecto a que no cumplían la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Este equipo de gobierno vio bien el año pasado y fueron más de 200.000 euros los que se invirtieron, como bien veis, en la piscina que está atrás, en el vaso de la piscina trasera, donde se adaptó la piscina para aquellas personas con movilidad reducida, tanto la de arco como la de gédula. Una apuesta de este equipo de gobierno por, como bien he dicho, intentar que las piscinas sean accesibles para todos nuestros vecinos. En definitiva, se están realizando también labores de pintado, de pasos de peatones, señales horizontales en las inmediaciones de la playita, como bien digo, acondicionando también ese espacio que esperemos que la semana que viene podamos ir a visitar los trabajos de puesta a punto de la playita, ya que, como bien digo, se espera que a mediados del mes de junio podamos reabrir, o sea, abrir en este periodo estival todas las piscinas municipales, tengamos el personal disponible para tener las instalaciones abiertas para el uso y disfruto de todos nuestros vecinos. En definitiva, es una labor que se lleva a cabo entre la delegación de infraestructura, el delegado de deporte, tanto con los trabajadores del área de deporte como con los trabajadores de infraestructura, se están poniendo a punto instalaciones como la piscina municipal de Arco, la de gédula ya se puso en semanas anteriores, el club náutico y la playita. En definitiva, mandar ese mensaje de tranquilidad, a pesar de esos nubarrones que siempre la oposición pone encima de este equipo de gobierno, bueno, puedes decir que con trabajo diario este equipo de gobierno volverá a poner a disposición de todos nuestros vecinos las mejores instalaciones de ocio y disfrute para nuestro verano. El alcalde de Arcos, Isidro Gambín, ha detallado que la semana que entramos se iniciarán los trabajos de adecentamiento de la playita de San Discal, que también se abrirá al baño a mediados del próximo mes de junio. Además, el alcalde espera que a lo largo de los próximos meses de verano tengamos una cierta normalidad en cuanto a contagio del coronavirus gracias al proceso de vacunación que se está llevando a cabo en el pabellón municipal. Suponemos que vamos a tener un verano muy caluroso, y como todos los veranos, y nos estamos poniendo al día para intentar ofrecer a la población de Arco de la Frontera las mejores condiciones posibles para amortiguar las altas temperaturas del verano. Por eso estamos acondicionando todas las instalaciones municipales que tiene el ayuntamiento de Arco para ofrecerlas a los vecinos y vecinas de Arco para que disfruten del verano. Las piscinas municipales, el centro municipal de deportes náuticos, la playita que la semana que viene comenzaremos ya a ponerla en perfectas condiciones, etc. Es nuestra obligación, queremos llegar a tener una cierta normalidad ya, por lo menos, por supuesto, teniendo en cuenta los protocolos de seguridad sanitario, como siempre, pero que esa cierta normalidad que ya queremos ir teniendo poquito a poco de manera progresiva, gracias a la vacunación masiva que se está llevando a cabo, y eso nos llena de alegría y de esperanza. El Instituto Guadalpeña, gracias a un acuerdo alcanzado por la Universidad de Cádiz, acogerá este año las pruebas de selectividad que se realizarán a lo largo del mes de junio. Con ello, los alumnos que tengan que realizar las pruebas no se tendrán que desplazar hasta otras localidades. Esta iniciativa ya se puso en marcha en Arcos el año pasado, concretamente en el Colegio Lasalle, y debido al buen transcurso de las pruebas, este año se ha decidido repetir, pero en este caso, en el Instituto Guadalpeña, cumpliendo con la normativa sanitaria impuesta por la pandemia del coronavirus. Así lo anunciaba la Delegada Municipal de Educación, Ana Carrera. Anunciar que una vez más, gracias a esa colaboración y a esa buena disposición de la Universidad de Cádiz, los alumnos y alumnas de Arcos que este año se enfrentan el próximo mes a las pruebas de lo que era la antigua selectividad, a la PBAU, pues al igual que ocurrió el año pasado, no tendrán que salir fuera de Arcos para hacer esas pruebas. Ya este es el segundo año. El año pasado se realizaron también aquí en Arcos, como todos sabéis. El dispositivo se coordinó a la perfección y en este sentido estamos convencidos de que este año va a ser exactamente igual. Quiero agradecerle también al Instituto Guadalpeña, que va a ser la sede este año de estas pruebas, esa buena disposición también y su implicación para que se pueda contar con los espacios necesarios, cumpliendo con las medidas de seguridad, que sabéis que estamos viviendo unos momentos complejos, que requieren de unas medidas y de unos recursos mayores que en condiciones de no pandemia hubiésemos necesitado y que todos los implicados estamos poniendo de nuestra parte. Desde el Ayuntamiento, desde luego, nuestro agradecimiento. Estamos convencidos de que es un granito más para ayudar a que estos jóvenes que llevan todo el año esforzándose para obtener los mejores resultados puedan hacer sus exámenes, como digo, en las mejores condiciones. Por otro lado, Manuel Sánchez Ortiz, vicerector de Estudiante y Empleo de la Universidad de Cádiz, desayaba que para las pruebas de selectividad siempre se busca que los estudiantes realicen los exámenes en las mejores condiciones, de ahí que este año, de nuevo, se haya apostado por llevar a cabo las pruebas en arcos de la frontera. Con ello, se consigue, según Ortiz, que los estudiantes estén más tranquilos y evitar el desplazamiento hasta otras localidades. Siempre buscamos que los estudiantes hagan sus exámenes en las mejores condiciones. Llevan toda la vida preparándose para esta prueba de acceso a la universidad, que es la que va a marcar, en cierto modo, su futuro. Y lo que debemos hacer es que estén tranquilos y evitar ese desplazamiento innecesario y esos nervios de acceder a unas instalaciones que no conocen. Entonces, bueno, pues el año pasado fue la Salle, a la que le reiteramos nuestro agradecimiento. Este año no ha podido ser porque la selectividad se realiza como venía siendo habitual durante el mes de junio. El año pasado, excepcionalmente, fue en julio por precisamente la pandemia que obligó a retrasarlo. Pero este año se celebra en junio en esta sesión ordinaria y la convocatoria extraordinaria será en julio. Lo que pasa es que ya en julio son menos alumnos y se reducen las sedes. Entonces, nuestro agradecimiento es hacia vosotros y, sobre todo, también hacia Guadalpeña. Si la colaboración tanto del ayuntamiento como en este caso Guadalpeña no hubiese sido posible y hubiésemos tenido que volverlos a situar en nuestra sede. Como se ha dicho, el instituto reúne perfectamente las condiciones gracias a su colaboración. Nos van a ceder el gimnasio y que los resultados serán tan buenos como vienen siendo habitualmente porque aprueba un gran número de estudiantes. Mañana martes, día 1 de junio, entra en vigor el nuevo horario de tarificación de factura de la luz que marca la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Concretamente, el consumidor doméstico contará con tres tramos de consumo dentro de un mismo día. El primer periodo denominado hora punta, donde el kilovatio tendrá un coste más caro, será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. El segundo periodo denominado hora llana, donde el kilovatio tendrá un coste normal, se aplica de 8 de la mañana a 10 y después de 12 de la tarde a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y por último, el periodo denominado hora valle, será donde el kilovatio estará más barato, comprende de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, además de los fines de semana y festivo. La información se la contamos aquí, en Radio Arcos, emisora municipal. Es tiempo del deporte, es tiempo de nuestro avance deportivo. Hemos tenido un fin de semana que las actividades están ya acabando, esta temporada 2020-2021, queda todavía un trocito pequeñito, pero que el fin de semana hemos tenido lo dulce y lo amargo del deporte local. Como diría eso del chiste, ¿qué te cuento primero? Vamos a dar las buenas noticias. Las buenas noticias, que se ha celebrado este fin de semana en Arcos, es el campeonato de Callas Polo de la Primera División y Tercera Sub-21, donde el Club Iragüismo de Arcos ha participado en las dos categorías y ha hecho doblete al adjudicarse tanto medallas de oro en el torneo de la Liga Primera División Sub-21 y Tercera División Senior Absoluta. Esta ha sido la segunda prueba del torneo de la Primera División. Recordamos que la primera también la ganaba Arcos, queda una tercera, por lo tanto que ya ha ganado dos, es decir, que ya tiene la mayoría del torneo ganado y por lo tanto, faltando una jornada, un torneo, pues el equipo de Arcos se convierte en el campeón de la Primera División. Bueno, hablaremos de todo lo que ha ocurrido, de todos los marcadores que han tenido, tanto Primera como en la Tercera, en la Tercera División, pues también nos hemos proclamado, en la segunda, en el segundo torneo, el primero fue suspendido, este es el segundo y quedará también un tercero, pues ya tenemos nosotros adjudicada una victoria, es decir, que vamos por buen camino. Ya informaremos de todos esos marcadores y de lo que ha ocurrido en ese campeonato de Callas Polo, que se celebraba este fin de semana en las instalaciones del Centro Municipal de Deportes Náutico. Y la amarga fue la derrota, bueno, la derrota, no fue una derrota, fue un empate 1-1, pero insuficiente para mantener la Tercera División. Es decir, que con este marcador, Arco Cruz de Fútbol 1, La Palma 1, el equipo de Arcos desciende a la División de Honor. Damos un paso detrás, no sé cuántos años llevábamos ya en Tercera, y hay que decir que las últimas hemos ido a tranca y barranca manteniendo y dependiendo de muchas cosas, e incluso el coronavirus que se paralizaba el campeonato, no descendía nadie, pues ahora sí, descienden cinco y nosotros hemos quedado, vamos, el tercero por abajo y queda todavía un partido. No tenemos que jugar con el cuarto por abajo. Pase lo que pase, gane, empate o pierda, no vamos a poder salir de ese descenso de categoría. Lo cierto es que si quedamos más arriba, es decir, en vez del tercero que estamos ahora descendidos, quedamos el cuarto, quedamos el quinto, pues si hubiera alguna plaza libre, cogerían al quinto, al cuarto, al tercero, así sucesivamente. Bueno, pues tenemos ese rayito, esa posibilidad todavía. El partido fue, pues, un público muy entregado, un público dentro de las medidas sanitarias, esas 400 personas entraron totalmente gratuitas para animar a su equipo, lo hizo, marcaba el arco, un bonito gol de Iván Romero, allá por el minuto 48 y Mazín en el 70 aprovechaba una jugada tonta allí en el área. El portero Lebrón quiso pasar a Mazín, al jugador número 9, no lo consigue, Mazín se queda solo con el balón y con la portería totalmente para él, marcando ese empate 1-1. Fue ahí, sin lugar a dudas, pues, un golpe muy duro. Pero no vamos a hablar más, vamos a escuchar un poco al entrador. El entrador ha sido el segundo entrador que tiene el arco en el banquillo. Ahora, chico, ya que el primero, Frank Garrido, ha cogido el coronavirus y está en casa, pues, confinado. Esperemos pronta reestablación, pues, esté con nosotros ya y pueda dirigir al equipo. Creo que la próxima semana tampoco va a estar. Pues, como digo, chico, este entrenador de la cantera de las escuelas deportivas del Arcos, una vez que Bolli, pues, fue sustituido, pasaba Frank a primero y chico entraba en segundo. Pues, esta era su declaración, así vio al chico el partido. Chico, ¿qué valor hacía hacer el partido? Pues, bueno, hoy sabíamos lo que nos jugábamos perfectamente, para nosotros era una final más de todo lo que hemos tenido hasta ahora y hoy era la última final para poder tener algo o llegar a la última jornada con algo de posibilidades. Como habéis visto, el partido lo hemos tenido dominado más que rival, hemos tenido algunas ocasiones para ponernos dos ceros y casi meter otro, pero al final, la mala suerte que estamos teniendo en esta última jornada, pues, se hace bajo nosotros otra vez. Dos tiempos diferentes, quizás el segundo si abrimos el partido. Claro, primera parte un poco más igualada, los dos equipos con pocas ocasiones, tuvimos alguna, pero no hemos sido capaces de meterla y ya la segunda parte, a raíz del gol, el partido se abrió, hemos tenido para meter, lo que te dije antes, pues, casi el segundo y al final, y al final, nos han metido un gol ahí, en una ocasión que han tenido en todo el partido y al final, han logrado el empate con un solo tiro a puerta, casi. Bueno, pues, seguiremos con estas declaraciones de chicos, se nos han ido nuestros minutos dedicados a este avance del deporte, a las dos y media de la tarde, a las nueve de la noche, más información deportiva. Ahora lo que vamos a informar es del tiempo, nos vamos al Instituto Nacional de Meteorología, allí está Alba López, que nos informa del tiempo para este lunes. Alba, buenos días. Buenos días, iniciamos este lunes en Cádiz, con cielos nubosos y con lluvias tormentosas, sobre todo afectando al área del Estrecho y a la Sierra de Grazalema, unas precipitaciones que además pueden ir acompañadas de depósitos de barro. Ya por la tarde, estas lluvias remitirán y nos quedarán los cielos más despejados con intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas bajarán en el noreste y subirán en la mitad sur, en el resto cambiarán poco. Llegaremos este mediodía a los 32 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, los 24 de máxima en Cádiz o los 23 grados en Algeciras y Rota. El viento es del este o sureste y sopla el levante en el Estrecho. Y conozcamos los números premiados en los diferentes sorteos que tuvimos ayer domingo. Tuvimos el gordo número 6, 13, 19, 28, 51. Número clave fue el 9 y en lo que respecta al cupón fin de semana 4.844, serie número 3. La farmacia de guardia que tendremos hoy en Arcos de la Frontera va a ser licenciada Macarena Molina en calle Peña Picada número 2, teléfono 956-700-570. Pues hasta aquí hoy nuestro tiempo de información, primer informativo de este lunes 31 de mayo, último día del mes de mayo y lunes primer día de la semana. Que tenga un estupendo día y que continúe siempre en nuestra sintonía. Radio Arcos, emisora municipal. La Comisión de 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 la